Ayer les hablábamos de Escriba al frente del Banco de España con toda la banca en contra. Hoy les vamos a contar más, pero Guillermo Rocafort está con nosotros para hablarnos de las instituciones absolutamente prostituidas por el trilero de la Moncloa, Sánchez y su gobierno. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo y con tus oyentes. También para mí, ya lo sabes, siempre deseando escuchar tu análisis. Aprovecho cómo han metido a Escriba a dedazo, como también el subdelegado quieren hacerlo a dedazo, para repasar contigo, para nuestros telespectadores, todas las instituciones prostituidas por este presidente del gobierno que lleva a España a la dictadura, tal y como sucedió en Venezuela. La hoja de ruta se está cumpliendo, Guillermo. Pues sí, la verdad es que se están colonizando todas las instituciones del Estado. No se está salvando ninguna. La justicia, el defensor del pueblo, el CIS, la Fiscalía General del Estado, la abogacía del Estado, la policía. Es decir, realmente esto sí que es una epidemia gravísima que está afectando a nuestra democracia, que no se había conocido hasta ahora en estos términos y con tanta profundidad y que nos pone en un Estado de verdadera emergencia nacional, porque realmente, como digo, estamos en un proceso de colonización por parte del PSOE, de tal manera que al final el Estado se va a convertir en un apéndice del PSOE. Es que ya lo es. A todos los niveles, en todos los puestos, radiotelevisión española. El CNI, como tú decías, el propio CIS. En fin, hartos estamos de hacer chistes sobre tezanos, ¿no? Sí, desde luego. La verdad es que además se están colocando verdaderos sectarios al frente de las principales instituciones. Y uno se da cuenta de que no hay contrapesos en España, no hay controles, la separación de poderes no existe y el Poder Ejecutivo, bueno, más que el Poder Ejecutivo, quien lo encabeza, la presencia del Gobierno, se está convirtiendo como en un Luis XIV o en un Enrico VIII. Porque aquí ya vamos a un cisma político y a un absolutismo que nos ha conocido en España pues desde el califato prácticamente se quiere proclamar califa y tratarnos como un califato. Y esto lo está haciendo Sánchez con muchos colaboracionistas. O sea, aquí desde luego el día de mañana habrá que hacer un esfuerzo de memoria histórica para tener bien claro a esos comisarios, a esos jueces, que apostatando de su responsabilidad ante la neutralidad de sus funciones se está convirtiendo en los matones y en los sicarios de este déspota, de este califa que nos ha tocado. Es la hoja de ruta de cualquier dictador, colonizar las instituciones y las empresas más potentes de un país, amordazar a los medios de comunicación, como quiere hacer este Gobierno con la prensa libre y naturalmente también amordazar a los jueces. Insisto, una hoja de ruta de un califa y no así de un gobierno. Porque ahora con ese adelanto del Congreso del PSOE, pues supongo que de ahí va a salir con la corona de Laureles, ¿no? El individuo. Bueno, se va a proclamar califa, césar o imperator o dux. Realmente parece mentira que en pleno siglo XXI, en el tercer milenio y en un sistema constitucional se haya producido esta involución antidemocrática, donde de una forma paralela se están rompiendo las costuras de un sistema democrático que tenía, lo que éramos o no, el refrendo de la mayoría de la población. Es un trilero, es un ladrón de la política, pertenece a los bajos fondos, también hay que destacarlo, los negocios de su suegro, de los que ha vivido y ha disfrutado. Y todo eso marca una nueva sociedad que va hacia una abierta delincuencia institucional, donde se va coartando de lo que son los derechos fundamentales y libertades públicas y donde al final se nos va a ordeñar como corderitos, como vacas, para que la PSOE siga, de alguna forma, usufructuando las riquezas de la nación, repartiendo prebendas, mercedes, y al final todos lo harán las grandiosidades de este califa que nos ha caído de una forma tan abrupta y que tanto daño está haciendo a la nación. Es un poder absolutamente, valga la redundancia, absolutista, sin contrapesos, lleno de enchufismos, de sicarios y no olvidemos también de altas dosis de violencia, porque esto lo que hay en el sanchismo es eso, represión, violencia, sectarismo, odio, rencor. España cae a plomo porque lo que representa su líder ahora mismo, que es Pedro Sánchez, es todo lo contrario a lo que representa la nación española. Bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir y hay que resistir y plantarle cara. Desde luego no queda otra, no nos vamos a rendir y de luego no nos vamos a sumar a esa corte de coníferos, de pelotas, de corruptos, de comisarios y jueces dictatoriales que quieren anclar a este tirano al poder por los siglos de los siglos y convertirlo, pues yo que sé, en una, vamos a decir, en una dinastía, ¿no? Porque aquí estamos casi, estamos viviendo un Falcon Crest dictatorial, ¿no? Verdaderamente chavacano y alentado por unos medios de comunicación subvencionados que de alguna forma son los últimos, vamos a decir, pretorianos que están sustentando este poder, ¿no? Esto lo tenemos que tener bien claro. Guillermo Rocafort, como siempre, espléndida tu análisis, un análisis espléndido, una intervención sobrecogedora porque naturalmente nos pone ante la verdad y la verdad del país en el que habitamos es, señoras y señores, muy dura, durísima y la verdad es que hay que pasar a la acción a no ser que queramos vernos en la misma situación de Venezuela en muy poquito tiempo. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, un enorme placer, como siempre. Muchísimas gracias, igualmente, buenas noches. Gracias.